¡Qué novelón desquiciado! Pero si vos tenés ganas de estar con ella y ella tiene ganas de estar con vos, ¿por qué no te vas a la casa nomás? Porque no puedo, porque me la tengo que bancar, además no está en la casa, está en el spa. No está en el spa, se cagó el día, se armó un quilombo con Sandra, Gaby, qué sé yo. ¿Y qué se hace? ¿Sandra? ¿Está en el spa? Sandra y Gaby se encontraron en el spa. ¿Y qué quiere? Y no sé, bueno, pero al final no pasó nada porque Laura parece que la separó. Pasa que Grandote y Gaby, la verdad que necesitarían que la loca haga una plancha boca abajo, un par de años, dos, tres años. Deja que no te meta más en la vida de los demás. ¿Y qué querés que haga? Si no puedo ir al kiosk a comerle té la madre. Pero haz cualquier cosa, mirá cualquier cosa, mirá televisión, pero no jodas más. Está en la casa, Laura. Tomás, si yo te puedo hacer una pregunta como hermano mayor que yo, me siento, ¿tú no? Laura, es la mujer tuya, ¿no? No voy a responder. Tomás. Contéstame, por favor. No voy a responder. Laura es la mujer de tuya. Respóndeme, porque eres el doctor de la vida. Es la mujer de mi vida. ¿Y la doctora? La doctora no existe. ¿Qué haces, Patricia? Escúchame, Franco recuperó la conciencia, así que quiero que declares y podemos liberar a Gerardo. ¿Que lo fuiste a ver al hospital? Sí. Diente, ¿nos puedes dejar un segundo solo? Vale. ¿Lo fuiste a ver al hospital sola? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque estoy harta de todo esto, estoy harta de Franco, de todo. Me siento, me siento mal con todo esto. Lo decís por lo que escuchaste recién. No, no lo dije por eso, no. Apurar la declaración, que la tenga el juez, que analice las pruebas, así podemos terminar con todo esto. Vos podés ir con tus cosas, con Laura y yo. ¿Y vos? No seas hijo de puta, Tomás, cuídame. Me hagas por un hipopótamo, estamos nosotras. ¿Por qué todo nos tiene que salir tan mal? ¿Tan mal? No, es mi culpa, es mi culpa. No, no es la culpa de nadie, fue mala suerte, tuvimos mala suerte. Ahora, ¿por qué esta mina tiene que estar justo ahí? ¿Por qué tengo... ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué? No los cagueles, va. Yo al final di sangre, estoy débil. No pude nadar. Estoy más tensa que antes y me muero por llamarlo, encima. No, 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 bueno, llámalo. No, no puedo llamarlo, Gaby, no puedo. Necesita espacio, necesita tiempo, apesó una mina. Necesita espacio y yo necesito estar tranquila y quieta, ¿entendés? Quiero, ¿eh? ¿Quién debe estar quieta? No, tú la cuidas. No me pongas fichas, Gaby, por favor, te lo pido. Sabés que tenés razón, yo acá poniéndote fichas, seguramente mi papá ella está consolando a esa hija de puta. ¿Y qué me importa, mi papá ella? ¿Qué, qué, qué? Ya está, ya está. ¿Qué, qué? Vení acá, vení acá. No, no lo llamé. No, no lo apenatudé y se lo compró con él. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a ir al kiosco, en la carasquilla del don Antonio. Me compré fiambre, una flauta, sin el grano, me voy a hacer un sándwich de mortadela. Me lo voy a comer todo. Hola. ¿Quién, Che? Ah, nietito, ¿qué haces? Lente. Y acá estoy. Mal, no me dejaron ir al kiosco. ¿Y vos cómo estás? ¿Se te cagó el spa? Un poco. Che, este... ¿Estás solo? No. ¿Estás con él? ¿Ese es que tú y te mató? Con Fausto. No seas mentiroso, te conozco los tonos, estás con él. No, Tomás, no, no. Tomás se fue con la doctora. Y estuvo todo el día con él. Ahora no, ahora no, ahora no. Hijo de puta. No, no, Laurita, no, no, no me entendés. Espera un minuto. Pero, no es que me ponés nervioso, me haces decir cualquier boludez. ¡Habla! Mira, Diente, es una cosa. Decirle a Lenezma que me fui con el 22, que me hice las tetas, me lipoaspiré, me achicé el culo. ¿Querés como Pamela Andrés en mi fe en Miami? Ah, Serginal. A preguntarle si está Popeye. Escuchame una cosa, ¿está Popeye por ahí? A ver, dame. Diente, ¿está Popeye por ahí? No. No. No, no está. Se fue cuando se enteró lo de Sandra. Bueno, no, no le digas nada. Está bien, yo después... Chao. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Me voy a comprar ese sándwich de mortadela. Me voy a comprar ese sándwich de mortadela y me voy a ir a la mierda. ¿Querés algo? Tráeme chocolate. Bien. Dígame una sola cosa, una sola cosa. Puede ser que seas tan boludo. ¿Pero no me dijiste que le dijera que no estaba? ¡Pero sos un boludo! ¿Cómo no le vas a decir que me buscamos Patricia? ¡Pero qué, a ver! Pero qué es el sabor de todo. Sí, está todo bien. Me dijo que se iba a hacer una lipopiración, se iba a arreglar las tetas, el culo y se iba a vivir a Miami. Esto va bárbara. Café. ¿Querés tomar café? Ándate, Maricia, mejor. No me podés humillar así delante de las chicas. Ya entendí. ¿Querés que te deje en paz? Te voy a dejar en paz. Así que... Ándate. No. Vine a hablar. Para que aclaremos todo. ¿Qué querés que aclaremos? Ya entendí. No querés estar conmigo, ya lo entendí. No, vos estás confundida. Vos no confiás en mí. Yo confié en vos y me jugué a pleno en esta relación. Y vos no confiás en mí. De hecho, lo primero que hacés es irte con un tipo. No pasó nada. Vos también te fuiste con un tipo. Ese no es el punto. Gastón es mi ex. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es el punto? El punto es que vos y yo estamos viviendo esta historia de manera diferente. Diferente, ¿entendés? Como como nadie te va a amar. Y vos no, no te vas a juzgar por mí. Y yo prefiero sufrir ahora y prefiero decirte que no y olvidarte, pero no quiero seguir con esto. Yo no puedo seguir con esta relación. Por amor, las cosas que se pueden hacer, Dios santo, hasta la cabeza perdí. No, me perdió la cabeza también de los doscientas vacas. Porque son vacas y son cabezas. Hola, doctora. Hola, ¿cómo le va, Elba? Doctora, ¿cómo estás? Qué suerte que vino. Fausto, ¿puedo hablar con usted, por favor? Sí, mamá se va ahí venseguida. Y sí, querido, ¿dónde querés que vaya así con este? Ay, doctora, qué suerte que vino porque, mire, si yo no salgo de esto, voy a tener que visitarla para que me dé algún antidepresivo. Aunque pensándolo bien en casa tengo licor de huevo. Claro. Y es lo único que me levanta el espíritu, querida. Y si no, el huevo no me hace bien, yo la voy a ir a ver a usted. Bueno. Chao, hijo. No se va. Ay, adiós, doctora. Adiós. Ay, qué voy a hacer, qué desgraciada. Por suerte, madre, hay una sola, ¿no? Siéntese, doctora. Bueno, muchas gracias. Dígame, ¿qué necesita? Sí, quiero declarar sobre lo que pasó entre Franco y Gerardo. Yo estaba ahí. No, pero usted decía que... Sí, mentí por miedo a Franco, pero yo vi lo que pasó. Cuando se autodisparó. Doctora, fíjese bien porque puede ir presa por falsos testimonios. Yo lo vi y quiero declarar. ¿Qué me venís a cagar a pedos? ¿Eh? A eso que no me arrepiento, ¿eh? De lo que hice, no me arrepiento ni en pedo. ¿Qué venís a consolarla? Bueno, tómatela. A que no me vengas a decir nada. ¿Qué pasa? Me metió la denuncia por agresión, ¿no? Que me la meta la mohija de Remil, puta. ¿Qué me importa? Hacia, papi, se no está bien lo que estás haciendo. Sí, está bien. Me voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te extraño, Tomás, la puta madre? ¿Sabes cómo te extraño?